El flujo está en todo el universo, pensamos en el flujo en términos de agua El flujo en términos de agua se trata de la corriente, de dónde viene y dónde va, porque hay un movimiento involucrado, pero el flujo es mucho más grande, lo mismo que el agua El agua no es solo en este planeta, hay agua fuera de este planeta El termo de flujo es lo que determina la origen y el final Cuando pasas fuera de las leyes de la física que has aprendido, entiendes que no hay comienzo y no hay comienzo y todo está en flujo constante, todo está en movimiento constante El tiempo es una ilusión que se adapta a la frecuencia de tu mente El tiempo es una ilusión que se adapta a la frecuencia de las leyes de la mente Cuando liberas tu mente y paras de pensar durante un tiempo, y permitas que tu mente sincronizar con el ritmo natural de la vida, flujas Flujas a lo largo de dentro, flujas a lo largo de tu ritmo natural Es exactamente lo mismo que el ritmo del universo El tiempo es una ilusión que se adapta a la frecuencia de las leyes de las leyes de la vida Lo que está llegando a la vida, flujas a lo largo de tu mente Justo flujas a lo largo de tu mente Y te verás que eres más que lo que pensas Porque eres todo en flujo En flujo En flujo con tu imaginación La creación de tu vida En el ritmo del universo En constante cambio y evolución Cuando stopes este cambio y evolución Experiences lo que está siendo un problema Life dissolves problemas Exactamente lo mismo que el agua clara todo Life clara los problemas Life es un termo que se usan a distinguir de la muerte La muerte es la muerte We experience death as an end But infact As there is no end Death is lack of life Death is experiencing Not being alive And being alive Is when you are in the flow And there is no need to be stuck No hay necesidad de experimentar problemas porque no se necesitan para tu evolución. Ellos obstruyen el flujo, pero puedes abordarlos para superar las limitaciones. Así que considera que no hay necesidad de estar en un problema. Si estás enfrentando un problema, es el momento de ampliar tu realidad. Y de cambiar tu percepción en una mayor parte. Consciencia, conciencia, conciencia y emplear tu potencial. Así que become yourself, quien realmente eres, en no tiempo. Just now, as you are listening to this, you can do it. Just be present. And allow this new information, fill up your body. And recognize that you are more than what you think you are. You are not a thought. You are not your mind. You are flow. Flow of life. Through you, right now. You are everything around you. There is no limitation. You can experience, belong, your physical body. When you are tuning in. When you tune in. When you tune in. Yourself. As bigger. Than what you think you are. You are everything you see. Be conscious of your thoughts. They are creating your reality. Constantly. And if your reality is a program. Repeating the same over and over. Being stagnated. It seems like a hell. And there is no need to be there. It's up to you. And no one else. You decide. What to be. What to experience. What to live. In this life. Welcome back. To yourself. And see you next time.